Siempre que la raíz cubra a toda una fracción, esa raíz se aplica a cada uno, primero el de arriba. Entonces busquemos a ver dos números iguales que multiplicados me de 81. Fácil, dos números iguales, 9 por 9, 81, por eso todo esto es 9. Ahora debajo, ¿qué me de este número? A ver cómo es más grande, vamos probando. A ver, 20 por 20 es 400, falta para llegar a este número, así que le aumentamos 1. A ver, 21 por 21, ahora sí, da este número, por eso todo esto es 21. No lo olvides, tienen que ser iguales. ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, porque cada uno se puede dividir entre 3, ¿verdad? Arriba, 9 entre 3, queda 3. Abajo, 21 entre 3, queda 7. 3 y 7, queda ahí, porque ya no hay otro número que pueda dividirles al 3 y al 7 al mismo tiempo. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.